Bienvenidos a Sabora Jútbol del canal de Mado 5 Estrellas. Hoy Andrés Cabrera, versión pato, y Juana Arroyita, versión flotador y pelota de plástico, van a competir en un pelota que explota especial fichajes. ¿Estáis listos? Preparado. Estoy preparado. Esto es lamentable, pero así me gusta. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nervioso, porque creo que es especial fichajes, ¿no? Sí. Y yo la verdad que no suelo controlar mucho en las cifras, ahí me pierdo a veces. Bueno, no solamente va a ser de cifras, sino también de decir jugadores. Yo estoy bien, gracias. Ah, bueno, es verdad, tú, Juan. Es que, ¿sabes lo que pasa? Me está tapando mucho esto, tío. Sí, quieres que me lo ponga o...? No, 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 es que prefiero verte la carita. Vale. Oye, vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar brindando. Vale, pues al principio también. Al principio porque sea un juego justo, noble, que lo hagamos todo con deportividad. Justicia y Guille no van de la mano. No van de la mano. Pero a mí lo que me gusta es que vuelve el pelota explota. Sí, hacía tiempo que no lo hacíamos. Dos tipos de globos, rojos y azules. Los rojos valen uno, los azules valen dos. Y le vamos a pasar el vaso a Juan. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes, Juan. Coge de aquí. Y globo rojo. Metros que recorrió Falcao desde Estambul hasta Madrid para fichar por el Rayo Vallecano. 20.000. Más. 30.000. Más. 40.000. Más. 50.000. Más. 100.000. Más. Ah, metros. Claro. Un millón. Más. Dos millones. Más. Tres millones. Más. Cinco millones. Menos. Cinco millones. Menos. Cuatro millones y medio. Menos. Cuatro millones doscientos cincuenta mil. Menos. Cuatro millones doscientos mil. Menos. Cuatro millones cien mil. Menos. Cuatro millones cincuenta mil. Menos. Cuatro millones veinte mil. Menos. Cuatro millones diez mil. Menos, no me has dicho tres millones todavía. ¿Cómo que no? ¡Cállanos se lo diga! Cuatro millones. Menos. Tres millones y medio. Más. 3.750.000 Menos 3.650.000 Menos 3.550.000 Más 3.558.000 Más 3.559.000 Más 3.560.000 Más 3.570.000 Más 3.580.000 Más 3.590.000 ¡Correcto! Fichajes latinoamericanos del Atlético de Madrid en las últimas seis temporadas. Latinoamericanos, vale. Espérate, que me estoy atorando. Joder, el de la ley, tío. Es que me estoy poniendo nervioso. Te he querido, tío. Me he puesto nervioso. Pero no has dicho ni uno. Es que, tío, que se me he puesto nervioso. Me venían todo el rato falcao. A mi perea. Yo estaba putado en perea. No sé. Es que al decirme seis temporadas me he vuelto lo que hice. Vale, os digo. He incluido incluso esta. Diego Costa, Santi Arias, Nehuem Pérez, Rodrigo. Renan Lodi, Felipe Monteiro, Nicolás Ibáñez, Lucas Torreira, Rodrigo De Paul, Mateus Cuña, Samuel Lino. ¿Quién? Samuel Lino. La han fichado esta temporada. Primera pregunta. El fichaje más caro de la historia del Sporting es Manu García. ¿Cuánto se pagó por él? Exacto. Sí. Ocho millones de euros. Menos. Cinco millones de euros. Menos. Cuatro millones de euros. Correcto. Siguiente pregunta. El Real Madrid hizo el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino con Sofí Esvaba. ¿Cuánto se pagó por ella? Ochenta mil euros. Correcto. Dime una y la pasas. Los fichajes más caros de la historia del Real Madrid. Los quince, perdón. Cristiano Ronaldo. Correcto. Garad Bale. Correcto. Chumoyni. Sí. ¿Qué? No he entendido. Es de Nazar. Correcto. Gareth Bale. ¿Os lo has dicho? Lo habéis dicho. Lo he dicho yo. Kroos. No. Modric. No. Varane. No. Zidane. Correcto. Kaká. Correcto. Zigo. Correcto. Correcto. Kroos. No. No. Carvajal. ¿Qué? No. Marte. Ah. Eh. No. Beckham. No. Eh. Aprieta maestro el viento. No. Todo perro. Te quedaban. Jovic. Courtois. No. Militao. Mendy. Rodrigo Vinicius. Ronaldo Nazario. Y Kovacic. Ronaldo Nazario. Me cago. Lo he hecho fatal. Pido perdón a la audiencia. La gente que confía en mí le pide perdón. Sé que ha sido mi peor actuación en esto. Y así que voy a hacer algo vergonzante por ello. Es que con el patito no voy a entrar. ¿Eh? Sí. Oye, me voy a desnucar. Pero póntelo bien. Póntelo. Sí. La cuestión es que no pierdas. Ponte el patito desde abajo. Ahí. ¿Te quieres quitar las gafas? A ver, acércame nomás. Porque si no me desnucco ahí. Perdón. No más. No más todavía. Pero te has dado cuenta que no ve. No. Ahí. Por la copa de foto. Con el cuco de la fe. Allá voy. Una, dos y tres. Bueno. Ejecución. Ejecución. Juan, si te parece, como ganador, vamos a ir cerrando este vídeo. Perfecto. Mientras Andrés se recompone. Esto es la verdad. No te preocupes. Esto se va a recomponer. No puedo salir. Bueno. Bueno. Andrés, siempre dando espectáculo. No te voy a decir de qué manera. Juan, ganador de este challenge. Y ganador es también la gente que nos sigue en Sabora Fútbol, que estamos haciendo vídeos en verano y oye. Y que se suscriben y activan la campanita. Esos son los importantes. Esos son los mejores. Como Andrés Cabrera. He perdido toda la dignidad que me quedaba. Bueno, nosotros no habéis perdido la dignidad. Pero nos vemos en próximos vídeos. Chao.